Desde la Secretaría de Espacio Público se ha diseñado la primera feria de servicios que está dirigida al sector de vendedores informales para darles a conocer las ofertas que tiene la Alcaldía para ellos. Durante los días 20 y 21 de abril en el horario de 8 a 4 de la tarde y se va a realizar en la plazoleta del CPC. ¿Qué vamos a encontrar allí? Toda la oferta que tiene la Alcaldía diseñada para ello, frente a becas, certificado de territorialidad, CISBEN, nos va a acompañar también la DIAN, CAFABA y el SENA. De igual manera vamos a tener todos los programas de adulto mayor, jóvenes en acción y vamos también a contar con todo lo que tiene que ver con los programas, de cómo acceder a los programas de vivienda. El objetivo de esta actividad es generar estrategias que permitan mejorar la calidad de vida de los vendedores informales por medio de la educación y el acompañamiento en la transición de la informalidad a la formalidad. Invito a todos los vendedores informales del Distrito Barranca Bermeja a que puedan participar de esta feria. Es totalmente gratuito durante todos estos dos días. El evento tendrá lugar en la plazoleta del CPC los días 20 y 21 de abril en el horario de 8 de la mañana a 4 de la tarde.